El primer personaje de su vida Hiciste un casting, ¿no? Uno, para ese programa Sin contarle a tu mamá Exactamente, me escapé con mi hermana Que en ese momento tenía 15 años, yo tenía 10 Mi mamá no me quería llevar porque Lógicamente trabajaba todo el día Y mi hermana me dijo, yo te llevo Nos tomamos en un colectivo De donde vivíamos nosotros Hasta Palermo, me acuerdo que era La dirección que teníamos para un casting Que habíamos visto que buscaban gente en la tele Chicos que bailan, cantan, actúan Pero no era de Cris, era de otra productora Y bueno, bajamos mal del colectivo Empezamos a caminar y mi hermana me dice Bueno, ya está, volvamos porque mamá se va a enterar Y nos va a matar, no llegamos al casting, qué sé yo Entonces vemos una cola de chicos caminando Y van ahí Acá estamos, me pongo en la cola, entro De hecho, me pongo en la cola En los castings todas te miran, es rarísimo Y entro, entro al casting Me siento así Con ese tamaño que viste en la idea Sí, por eso Y me dicen, bueno, contanos ¿De dónde venís? Yo dije, de mi casa Y me dicen, no amorosa ¿De qué agencia? ¿De qué representante? Yo, no, no tengo Y me dicen, ¿y qué haces acá? Vi la publi La tomaron Me dice, ¿qué publicidad? Si esto es un casting privado No te pudiste haber enterado jamás por televisión de esto Y yo viste y dije, ¿dónde estoy? Sí Y me puse a mirar Bueno, me voy, enojada Porque no me hicieron hacer nada Más que filmarme con una cámara Y charlar con ellos Y a la semana llaman a mi casa Atiende a mi mamá Que se entero que ha habido un casting Ay, no Y le dijeron, somos de la producción de Cris Morena Queremos a su hija para un programa Para un taller Y si queda en el taller Queda para un programa de Cris Morena Y resulta El broche del cuento Es que había dos castings Al mismo tiempo A dos cuadras de distancia Uno era el de Cris, privado Sí Y uno es el que yo había visto por la tele Y por error entra el de Cris Por dos cuadras Pero hay menos mal en tu destino ¿Te das cuenta? Yo creo en el destino Yo también Todo está marcado en la vida Yo creo que sí Y a veces uno tiene la energía Para ir hacia un lugar Exacto Si no está marcado Vos le pones energía Va para ese lugar igual Bueno, por supuesto En el mundo Por supuesto En el mundo En el mundo Gracias.